Vamos a ver como que empieza el disco. Formando un cataclismo de heroísmos codiciosos, lógicos pensamientos, resultados espantosos. Enveredictos sádicos controla la fe de lo existente, inminentemente, en forma misteriosa, sangre fría. Profano tu existencia, tratándose de ti no hay clemencia, no me llevo de fábulas, creo en mí y modus operandi por si quieres intervenir. Es dramático pero cierto, mis temáticas se escapan, devorando copiadores y tomando como práctica mis juegos. Los cocolomaníacos, pasados en lo real, con una pizca de neumotecnia, que da sabor ideal a mi detonante sema. Pues no soy tu dios, pero mi boca es con temor, altruel tirano, sanguinario, despiamado, invasor, admirado de extremo a extremo, sin tener ningún pánico, rompiendo vientos. Déjame introducirte a nuestro modo de operar, moderna energía lírica, psicológica, el campamento integrado por el núcleo. Campero, científico, educado, analfabetos, serenos huecos, reguereteros, pues yo sigo con mi estilo guerrillero. De tono, mi rimas, rayos y centellas, sin límite de tiempo, aplasto los insectos. A ti no te conviene que te salga el campamento. ¿Qué tal amigos? Terminemos por este importante medio de comunicación, desde el lugar de los pechos, para dar valiosa información. Acerca a los pagos, el crecimiento causado por el cobre natural, modus operandi, confirmando. Un segundo en este tiempo, será mucho más que suficiente, para que aplique tácticas líricas. Yo, cálido, blandino, emito, y debes tú recibir muy claro. El campamento lo ha mostrado, ni siquiera la mitad de nuestra fuerza. Acelero drásticamente los ritmos caldíacos y provoco calambre en las lenguas, de quienes interferen en la incesante marcha del batallón contemporáneo. Anónimo uso en estilo, instantáneo, depurativo. Hacemos el trabajo dentro y fuera del terreno, cuando pisamos el escenario con micrófono en mano. Analfabetos, MC, recalcitrantes desaparecen. El masivo contagioso, público inteligente, se alteran como menos, escuchando otras ideas, escritas, analizadas y expresadas. A través de nuestros rigurosos kilovatios y megajeres. Habitud de frecuencia modulada, que estamos transmitiendo mediante a humanas criaturas. Están desempeñando el papel aquí en la tierra de satélites terrestres. Esto es modus operandi, desde la vía latina en medio oriente. Villa Duarte es la ilustre meca de la inteligencia. Y si tu conciencia está sucia o infectada de guerras supersticiosas y malos pensamientos, yo te invito a mi polígono de tiro. Cruza el puente y sal si puedes. Jamás estés en contra de cinco cabezas, sobrealimentadas con experiencias de trabajo, física y mentalmente hablando. Esto no es un secreto de Estado. Insolente. ¿Cómo te expones a la ira de un incho? Clemente. No doy seguras oportunidades, sin descifrables, tonos verbales, no afables. La más grande reunión de intelectos continúa. Dejando ante tus ojos el más increíble enigma. Técnicas de agendresistas en el tablero del CEPA. Facultades adquiridas a través de un largo tiempo. Recolcate drástico, inmortal campamento. Villa Duarte. Sí, para enriquecer su vocabulario. Escuchando nuestra ilustrativa institución, modus operandi contemporáneo, calendario musical revolucionario. Somos la nobleza misteriosa del gobernante modus. Evolución influyente que opera sin anestesia. Aplicándote polémicas que te ponen a meditar en cámara lenta en lo que tú no piensas. Al mismo tiempo estamos cambiando en el volvo y la verdad. Mantente escuchándonos en cualquier lugar. Para que te pueda enterar de lo que es la cruda realidad. Modus operandi. Dominican Heatspot.com Yo soy la cirueda de tu estrago espejismo. Yo soy la cirueda de tu estrago espejismo. Yo soy la cirueda de tu estrago espejismo. Yo soy la cirueda de tu estrago. 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 Gracias.